El Chicharito Hernández está muy cerca de fichar por el Sevilla en una frenética operación horas antes de cerrarse el mercado. Este sábado no fue convocado por el West Ham y está a punto de realizar los exámenes médicos. En España aseguran que el Chícharo no era la opción inicial del Sevilla, sino Manzukic y Mariano, pero ambas se cayeron por lo económico y Lopetegui vio al atacante mexicano como la mejor opción del resto. A Javier Hernández se le queda un año de contrato en el West Ham. El fichaje debe cerrarse por entre 8 y 10 millones de euros y dos o tres temporadas. Este domingo puede firmarse el traspaso antes de que el Chícharo vuele a México para la fecha FIFA. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.